En primer lugar, quiero agradecerle al director del Instituto el honor que me ha conferido de poder exponer en estas jornadas de historia. Vamos a hablar de dos temas esenciales. Primero, la primera parte tiene que ver con el inicio de la aviación militar y particularmente la formación de los aviadores en la aviación militar. Y luego vamos a ver, desde el periodo del 19 a 1927, todo lo que tiene que ver con las compañías aéreas que funcionaron o se proyectaron en nuestro país. Para empezar rápidamente, porque tenemos poco tiempo, vamos a establecer una línea de tiempo de lo que ocurrió entre 1908 y 1919. En 1908 se crea el Aeroclub Argentino. Con la creación del Aeroclub Argentino ya se manifiesta la intención de organizar la aviación militar. En 1910, en el Sindicato Aéreo Argentino o la Compañía Aérea Argentina, que funcionaba en el Palomar, se hace el primer curso con oficiales del Ejército y de la Armada. Participa el Teniente Coronel Carlos Espica, el Teniente Primero Martínez Piñón, Raúl Eugenio Gobat y el Teniente de Corbeta Escola. En 1912 se crea la Escuela de Aviación Militar. En 1915, la aviación militar organiza el primer curso de mecánicos y las reservas de aviación, que más adelante lo va a exponer el señor Brigadier Di Rillo y la Magíster García. En el 18 se crea el curso de conductores de aeroplano y en 1919 vienen las millónicas extranjeras. Para tener una dimensión de la importancia que tenía la aviación en esa época, entre 1908 y 1916, de los 35 pilotos aeronautas o pilotos de globo que se recibieron en el país, 20 eran del Ejército, uno de la Armada y uno del Ejército del Uruguay. Esto era la Escuela de Aviación Militar en 1912. Funcionaba el Aeroclúrgico Argentino en un hangar y la Escuela de Aviación Militar en el otro. Algo impensado para nosotros en nuestro esquema de pensamiento actual. En esa época era tal el deseo de volar que era muy común que se cambiaran los aviones. Por ejemplo, se le rompía el avión, un avión a la Escuela de Aviación Militar, se asomaba en el hangar, le pedía al aeroclúrgico argentino un avión y se lo daban en el momento y salía a volar con el avión del aeroclúrgico argentino. Y viceversa, si había algún piloto civil que tenía fuera de servicio el herido del aeroclúrgico argentino, se lo pedía a la escuela y se lo pasaban. Ese era el esquema y el espíritu que existía en cuanto a la formación de los pilotos y el entrenamiento de los pilotos en esa época. ¿Cómo era la formación de los pilotos? La formación de los pilotos era de la siguiente manera. Había una parte académica y una parte de vuelo práctico. La parte académica funcionaba, imagínense, el esquema de un cursante, un oficial cursante de esa época. La parte académica, Universidad de Buenos Aires, Manzana de las Luces. ¿Se ubica en Manzana de las Luces? Bueno. Ahí iban a estudiar con los profesores la parte académica. Y después estaba la parte de vuelo práctico. La parte de vuelo práctico tenía una parte de aviación y una parte de aerostación. La parte de aviación se hacía en el Palomar. Y la parte de aerostación se hacía en el parque aerostático del aeroclúrgico argentino. ¿Dónde estaba el parque aerostático del aeroclúrgico argentino? ¿Vieron el showcase que hay en Monroé y 11 de septiembre? A dos cuadras de ahí estaba el parque aerostático. Ahí funcionaba el parque aerostático. Entonces los alumnos tenían, en la Universidad de la Manzana de las Luces, en la Universidad tenían la formación académica. Cuando volaban en globo iban a Belgrano. Y cuando no volaban en globo, volaban en Palomar. ¿En Palomar cómo era el vuelo? El vuelo era de la siguiente manera. Como las aeronaves eran muy frágiles y había poco material, se aprovechaba el momento del día en que había meteorología con flujo de viento laminar. O sea, cuanto más calmo era el viento era mejor. Entonces, ¿qué corría? Se volaba a las 6 de la mañana o a las 5 de la tarde. Entonces, como no había facilidades, porque había los hangares, la gente se acomodaba, dormían en los cajones del embalaje de los aviones y a las 6 de la mañana sacaban el avión con el mecánico, lo ponían en orden de vuelo y salían a volar. La enseñanza de aviación tenía tres niveles. Primera enseñanza, segunda enseñanza y aplicación. La primera enseñanza era la enseñanza elemental. Esto era la manzana de las luces. La segunda enseñanza era la avanzada, la que se hacía con aviones más rápidos. Y la parte de aplicación era la parte operacional militar, digamos. El entrenamiento militar que tenían los pilotos. El sistema de entrenamiento, si tuviéramos que hablarlo en términos técnicos de psicología educativa, diríamos que es el aprendizaje por modelado de la conducta. Albert Bandura, era un aprendizaje conductista con refuerzos en el entrenamiento. Esta era la Universidad de Buenos Aires, la manzana de las luces. Y estos eran los aviones de la primera enseñanza. Los aviones de la primera enseñanza eran dos. El Farman, que es el que está allá, y el Bleriot de 50 HP. ¿Qué diferencia había entre uno y el otro? El Farman, biplano, volaba a más baja velocidad, era más perdonador. Era un avión que perdonaba más los errores. Entonces era muy sencillo de aprender a volar. Cuando pasaban al Bleriot 11, de 50 caballos, era un avión que tenía un sistema de comandos diferente. El Farman tenía los alerones en los planos. Era una cosa más o menos normal, parecida a lo que tenemos ahora en la aviación normal. El Bleriot tenía un sistema que se llama Gauchisemen. El Gauchisemen trabajaba con flexión de las alas. Entonces, ¿qué ocurría con ese avión? Era un avión, para los que no son pilotos, y hablando en términos automovilísticos, era más picante. Era un avión que uno lo tocaba un cachito y como flexionaba los planos, perdonaba menos. Era más rápido para el despegue, más rápido para el aterrizaje y muy sensible a los comandos. Así se enseñaba a volar. El alumno iba atrás, sin cinturón, sin cinturón de seguridad, iba el instructor. Que le iba diciendo más o menos como tenía que hacer. Así se volaba en el Farman. Ahí tienen la reproducción del Farman, modelo escuela de aviación militar, que hizo Tarravela en el año 70. Y tienen el Farman con masías de instructor, enseñando a volar a un teniente del ejército. Esto es un día de instrucción con un Bleriot-11 en Palomar. Este que está acá, este que tienen acá, es Fels. Entonces, acá lo tienen a Paliet, que era el primer instructor que tuvo la escuela de aviación militar. André Marcel Paliet. Esto era una cabina o un copy de un Bleriot-11. Como particularidad, observen este volante. Este volante, que es ese que está ahí, este es el Bleriot-11, que está en el Museo de España. Este volante es el que usó Lugarí para ser el distintivo de la escuela de aviación militar, que hoy usa el ejército argentino y la Fuerza Aérea Argentina. Que es el emblema distintivo de la escuela de aviación militar. Si ustedes se fijan, el volante es el volante del comando de Bleriot. ¿Qué otra cosa extraña había en la formación de pilotos? Como dijimos que el Farman era un avión más perdonador y el Bleriot-11 era un avioncito más picante, era más sensible, el ejército argentino incorporó, a partir de 1914, los primeros simuladores de vuelo. Los simuladores de vuelo, en ese momento que aplicaban, estaban basados en el Bleriot. Y eran el sistema que se llamaba Bleriot-Penguin o Bleriot-Taxi, que nosotros acá en el ejército le llamamos el Yandú, que era un fuselaje de Bleriot con los planos más cortos. Este tipo de simulador de vuelo, que se usaba para las carreras de despegue y aterrizaje, para que los alumnos aprendieran a ver cómo funcionaba, cómo se manejaba el avión, se usaba en la escuela de buque en Francia, en Gran Bretaña y en el ejército argentino. En esa época. Estamos hablando del año 1914. Acá se usaron los motores chicos, los motores que tenían menos de 50 caballos, y se los pusieron a estos Bleriot-Taxi, o los Nyan-Dúes, se los pusieron para que, con poca potencia, pudieran practicar los alumnos y no tener tantos problemas con el pasaje del Farman al Bleriot. Segunda enseñanza. La segunda enseñanza ya era más avanzada. Una vez que estaban adaptados al Bleriot, de 50 caballos, pasaban al Bleriot de 80 caballos. Pero, además, tenían dos Morán Solnier. El Morán Solnier L, que era el que había usado Candelaria para el cruce de los Andes, y el Morán Solnier G, que era el que había dejado, que había donado a la familia de Jorge Newbery a la Escuela de Beseo Militar cuando Jorge Newbery se mató en 1914. ¿Vamos bien hasta ahí? Fenómeno. Seguimos. La etapa de aplicación. La etapa de aplicación es la etapa operativa. Era donde ya los pilotos, una vez recibidos, empezaban a aplicar sus conocimientos en operaciones militares. ¿Cuáles eran las operaciones militares de esa época? Observación, reconocimiento, reglaje del tiro de artillería y nada más. No teníamos capacidad. Pese a que teníamos el Taube, teníamos el Newport M4, teníamos el Wacen 5 y teníamos el Breguet. Bien, pese a que este era un avión casi como de caza para los alemanes, nosotros lo usábamos para entrenamiento y para observación, nada más que para eso. Eran aviones mucho más rápidos, andaban con motores de más de 100 caballos de fuerza. A diferencia de los de aplicación que andaba con motores de 80 caballos de fuerza. Bueno, acá tienen fotos del Taube en Palomar, de Parodi con Ayar Sabuena, creo que es el mecánico, en Concordia. El Breguet, 1913, en Palomar. Y pasamos a la parte de la estación. La parte de la estación se hacía en el Parque Aeroestático del Aeroclubo Argentino. Este es el edificio del Parque Aeroestático. Palomar Sargento Romero, acá dice Parque Aeroestático, estaba a dos cuadras de Libertador, más o menos. Y en la prolongación de Rúbeli 11 de septiembre. Acá tenemos a la Comisión Técnica, el primer día de vuelo, de instrucción que se hizo el 5 de septiembre de 1912. Ahí lo tienen a Macías, acá lo tienen a Escola y acá lo tienen a Origone. Origone se mata unos días después de este vuelo. Fue uno de los últimos vuelos, algo parecido a lo que le pasó a Nieta también. También hizo su último vuelo para recibirse de piloto de aeróstato y se mató unas semanas después. Bueno, esto es en Belgrano. Macías, instructor de la estación, Escola y Origone. En la parte de aplicación, ¿cómo era la concepción del combate aéreo en esa época? En esa época el combate aéreo era a tiro de pistola o a tiro de fusil de un avión al otro. Era más o menos así. Se agarraban a tiro y a ver quién bajaba el piloto primero. A medida que se inicia la Primera Guerra Mundial y se va sofisticando más el sistema de armas, las técnicas de ataque y demás, ya pasamos a tener ametralladoras de a bordo, pasamos a hablar de bombardeo, de reconocimiento ofensivo, de bombardeo estratégico, etc. Acá tenemos un ejemplo de un ensayo en Francia, el artillero con la ametralladora de la ley y debajo del piloto. ¿Por qué traigo a colación esto? Porque este concepto de formación de pilotos es lo que hace de que el ejército empiece a analizar la incorporación de suboficiales conductores de aeroplanos. ¿Por qué? Porque en esa época el concepto que existía operacional desde el punto de vista del empleo militar de la aviación era que la tripulación tenía un comandante, tenía un conductor de aeroplano y tenía un observador o un tirador en la tripulación. El concepto de comandante de aeronave que nosotros usamos muy frecuentemente hoy era el concepto del oficial que iba al mando del avión, de la tripulación. Y el conductor de aeroplano era el que volaba el avión. Después, a medida que fue avanzando la historia, se fue modificando sucesivamente los conceptos y bueno, pero el concepto de comandante y conductor de aeroplano viene de esa época. Por eso, la primera promoción de suboficiales que acceden al título de piloto militar eran suboficiales conductores de aeroplano. Acá lo tienen a Bregi, por ejemplo, de conductor de aeroplano, tienen un comandante y tienen un observador. Este es Bregi, el que voló en Argentina en 1910. Esto es en Francia en la Primera Guerra Mundial. Y este es el primer curso de suboficiales conductores de aeroplano. Vamos a hablar ahora de la segunda parte, que es lo que tiene que ver con las compañías de aviación. La dirección del instituto me pidió que hiciera una pequeña referencia, muy resumida, muy ajustada, de qué ocurrió con el desarrollo aeronáutico comercial desde 1919 a 1927. El primero que viene a poner orden en el tema de la aviación civil y militar es este hombre, que es Alejandro Pastor Obligado. Era un teniente coronel de artillería, ingeniero militar, compañero de promoción de Mosconi y fue el segundo director de la Escuela de Aviación Militar. ¿Qué le pasó a este hombre? A este hombre le pasó lo siguiente. Terminando su dirección de la Escuela de Aviación Militar, que terminó más o menos en el año 21, en el 19 termina la guerra y vienen las misiones extranjeras. Y cuando vienen las misiones extranjeras, la dotación total de aeronaves del ejército, que era 20 aeronaves, de las cuales ponían el servicio en condiciones de vuelo 5 o 6, de 20 aeronaves se pasó en el Palomar a operar 70 aeronaves de golpe. Porque se reunieron todas las misiones extranjeras que vinieron y pasamos de una operación de 20 aeronaves en el aeródromo a 70 aeronaves. Y a esto les voy a traer a colación un dicho que es muy común en el ejército, que decíamos nosotros que lo que está parado se pinta y lo que se mueve se saluda. Entonces, ¿qué pasa? Ha obligado, se le juntaron muchas cosas para saludar de golpe, porque había un movimiento de aeronaves tremendo. Imagínense, estaba el aeroclubio argentino, estaba la misión francesa, la misión británica, la misión italiana, cada uno con sus aeronaves, había escuelas de vuelo y había compañías experimentales de transporte aéreo. No había radio. Todo era por señales y por observación visual. Entonces era un caos eso. Entonces, este hombre fue el primero que viene a poner orden y dice, bueno, vamos a empezar a pensar en organizar la aviación militar, la aviación civil, a generar aeródromos fuera del Palomar. Emitió la primer orden de desalojo, digamos, de las misiones extranjeras. Entonces los británicos se fueron a Hurlingham primero, los italianos se fueron a Castelar. Después se empezó a implementar, cuando yo estaba Mosconi, la creación del aeródromo San Isidro. Y así se empezaron a salir de la esfera del aeródromo militar todas las misiones civiles y las misiones militares. Vamos a ver qué pasaba orgánicamente en el tema. En el 19 estaba obligado, vienen las misiones extranjeras. En el 20 se hace cargo el compañero de obligado, que era Mosconi. Infante, ingeniero. Infante, ingeniero. Obligado, artillero, ingeniero. En 1922 se hace cargo Jorge Bartolomé Crespo, se crea la División Líneas Aéreas y Meteorología, se crea el Departamento Líneas Aéreas y Movilización. Mosconi y el cerebro que era Crespo, que era el cerebro del Estado Mayor de Mosconi, hacen los primeros cuatro raíces de reconocimiento para ver el territorio argentino, qué teníamos y dónde podíamos operar. Y a partir de ahí se empieza a gestar todo un movimiento de generar infraestructura aeronáutica en el interior del país, para operar nosotros desde Buenos Aires y para que se fomentara la aviación en el medio civil. Por eso se crea la División Líneas Aéreas y Meteorología, se hace cargo Valentino Leichea, después lo sigue Francisco de Sales Torres con el Departamento Líneas Aéreas y Movilización, que era lo mismo, cambió de nombre. En el 24 se llama Departamento de Aviación Civil, en el 26 lo toma el mando Casinelli, en el 26 toma el mando el mayor Pedro Leandrozani, se pasa a Morón, se crea el aeropuerto Morón para uso civil, lo crea el ejército, y en el 27 se crea la Dirección de Aviación Civil, que después deviene en la Dirección General o la Dirección de Aeronáutica Civil. ¿Hasta ahí vamos bien? Seguimos. ¿Dónde aparece el primer proyecto de una compañía aérea? El primer proyecto de una compañía aérea aparece con este hombre, este hombre era Eduardo Bradley. Eduardo Bradley estudia en 1918, en 1918 estudia desarrollar una compañía aérea que volara a la Patagonia y hace los acuerdos y hace todo el reconocimiento de ruta para volar a la Patagonia, hasta Punta Arenas. ¿Sobre qué se apoya? Se apoya sobre la misión británica y sobre los aviones Bikervimi. El proyecto que hace lo orienta sobre aviones de largo alcance, Bikervimi o Farman Goliath, y aviones de mediano alcance, que lo vamos a ver más adelante, que eran aviones metálicos de seis plazas, que era para distancias intermedias. Este es el Bikervimi, este es el Farman Goliath, el Farman 170 Javiru y el Zablak D, este es alemán y este francés, eran aviones para distancias cortas. ¿Qué particularidad tenían estos aviones? Eran bombarderos residuales de la Primera Guerra Mundial adaptados para el transporte de personas. Entonces, toda la aviación comercial que se desarrolló post Primera Guerra Mundial se hizo con bombarderos reconvertidos. Esto era el Palomar en 1919. ¿Se acuerdan los dos hangares que les mostré en 1912? Bueno, en 1919 toda esa fila, eran hangares franceses, hangares italianos y los hangares de Palomar. 70 aeronaves operando. Acá tenemos una formación de aviones de italianos en el Palomar, 1919. Esta es una vista aérea del Palomar en 1919. De las 20 aeronaves orgánicas se incrementó la operación a 70. Dijimos que Mosconi ordena el reconocimiento, los raídos al oeste, al noreste, al noroeste, al noreste y al sur. Se hacen con escuadrillas de observación y escuadrillas de caza. Las escuadrillas de caza estaban constituidas por aviones Ansaldo SBA, aviones italianos. Y las escuadrillas de observación y bombardeo estaban constituidas por aviones británicos Bristol Fighter. Son los que están acá abajo. Estas son 12 escuadrillas antes de salir en los vuelos de reconocimiento. ¿Para qué se hacen los vuelos de reconocimiento? Se hacen los vuelos de reconocimiento para establecer infraestructura y rutas aéreas. ¿Qué hizo el Ejército con el tema del desarrollo de las rutas aéreas? ¿Qué hizo Mosconi con el desarrollo de las rutas aéreas? Tomó el proyecto de Bradley. Como el proyecto de Bradley de 1918 no prosperó, no prosperó, Mosconi tomó ese proyecto que se sumó a otro proyecto que había hecho un nombre que les va a resultar familiar, Jorge Argentino Noble, el director de Clarín, que era un impulsor de la aviación, un proyecto de líneas aéreas. Lo toma el Ejército y dice, bueno, fenómeno, ya tenemos el reconocimiento hecho, sabemos cómo está el territorio, sabemos cómo tenemos que organizar la infraestructura, dónde vamos a colocar los aeródromos, vamos a invitar a las provincias y a los privados que donen terrenos para generar aeródromos y empezaron a generar la infraestructura. Mosconi tomó el proyecto y este es el primer plan de rutas aéreas que se fija el 7 de mayo de 1921, sobre la base del proyecto central de Bradley y el proyecto secundario de Noble. ¿Cómo era la infraestructura en esa época? Entre 1856 y 1909 había cuatro aeródromos permanentes y 24 aeródromos transitorios. ¿Qué son aeródromos transitorios? Aeródromos que se usaban ocasionalmente. El hipódromo, la pista de carreras, el camino ancho al lado de la estación de ferrocarril, esos eran elementos transitorios, aeropuertos transitorios. De 1910 a 1918, nosotros pasamos a tener 16 instalaciones o aeródromos permanentes y 33 transitorios. Y en el 19, con la actividad de Obligado, de Mosconi y de Crespo, pasamos a tener 147 pistas de aterrizaje o lugares de operación transitorios y 71 permanentes. ¿Cómo se organizó esta infraestructura? Bueno, se organizó sobre el concepto de tener una logística ágil y rápida. Por eso se usaron los caminos y las vías férreas. Cuando ustedes van por la ruta, van a ver generalmente aeroclubes al costado de la vía férrea o al costado de la ruta. ¿Por qué eso se hacía así? Se hacía así porque era la manera de evacuar y recibir respuestas rápidamente en caso de una falla grave o un problema mecánico de la aeronave. Y de paso se aprovechaba el telégrafo del ferrocarril para mandar y recibir mensajes porque no había prácticamente radio. ¿Cómo se organizó la ruta? Bueno, este es un ejemplo de la infraestructura de ruta que había del Palomar a Mendoza. Había estaciones primarias o principales, después había estaciones de segunda categoría, de primera categoría auxiliares. Las principales tenían todo lo que se le ocurra, mecánicos, técnicos, herramientas, repuestos, tenía todo. Eran los núcleos duros. Las de primera categoría tenían un sistema de mantenimiento y reserva de combustible y sistema de iluminación de aeródromo e instalaciones fijas no tan sofisticada como la principal, pero sí bastante importante. Luego teníamos segunda categoría que era ya para las emergencias, para las atenciones rápidas de mecánica, con herramientas más chicas, con un mecánico solo, con dos soldados auxiliares. Y así se manejaba toda la ruta. Fíjense, salían de Palomar, tenían Luján y Mercedes, tenían dos estaciones auxiliares, que eran campos de aterrizaje para tener donde aterrizar si había algún problema. Después en Junín tenía una estación de segunda categoría. Una estación de primera la tenía recién en Rufino. O sea, de Palomar a Rufino, uno se encontraba con una infraestructura logística de mantenimiento para solucionar problemas serios. Y luego degradaban. Fíjense, teníamos dos auxiliares, Vicuña, Maquena y Villa Mercedes. Después teníamos una de segunda categoría en San Luis, una auxiliar en Santa Rosa, San Luis, y llegábamos a Mendoza. Esa infraestructura, ese concepto de estaciones de primera, segunda categoría y auxiliar, y estación principal, se replicaron en todos los sentidos en la República Argentina, a partir de los reconocimientos que hizo el ejército. En 1922 aparece este hombre que es Francisco de Sales Torres. Francisco de Sales Torres es el que le vuelve a dar un nuevo impulso al proyecto que había dado Mosconi de generar líneas aéreas en el interior del país. Es el que implementa y propone el primer distintivo de aviador civil, y es el que propone una infraestructura o una organización o un cuadro orgánico en esta publicación para organizar la aviación civil. Este hombre, como una rareza del proyecto que hizo, uno de los proyectos que hizo de la línea aérea al noroeste, habla por primera vez de aeronaves de aterrizaje vertical, en zona de monte, que era lo que para esa época probaba patera pescara o probaba de la sierva con los autogiros. El segundo hombre que aparece en el estudio de análisis de las compañías de aviación es Jorge Bartolomé Crespo. El trabajo que hizo el problema de la aeronáutica del país como factor económico y de defensa nacional es una publicación, un trabajo digno de estudio. ¿Por qué? Porque este hombre, que era un ingeniero ferrocarrilero, estudió hasta el peso de la correspondencia para hacer los cálculos de carga y de autonomía de las aeronaves que proponían volar en las líneas aéreas. Hasta ese nivel de sofisticación llegaba. El estudio ese, siempre basado en lo que había iniciado el ingeniero Bradley en 1918. Para resumir, nosotros cuando pensamos en la década del 20 asociamos la River Plate Aviación y la compañía Aeroposta, más o menos en la memoria nos queda eso. Pero si uno hace un análisis integral de cuáles fueron los proyectos, propuestas, desarrollos y concreciones de compañías aéreas, tenemos que en el 18 estaba el proyecto de Bradley, en el 19 había el tal proyecto de Noble, pero aparece una línea experimental y una línea regular. En el 20 tenemos tres líneas regulares, en el 21 tenemos dos proyectos y tres líneas regulares, en el 22 dos proyectos, en el 24 un proyecto, en el 25 tenemos tres líneas regulares y en el 27 tenemos dos líneas regulares. En total, entre 1918 y 1927 hubo siete proyectos, una línea experimental y dos líneas regulares. Los dejo 30 segundos para que vean cuáles fueron las compañías en cada año que hubieron y que se desarrollaron en ese lapso que estamos analizando. Tenemos acá una compañía chileno-argentina de navegación que la volaban con un ansaldo SBA-6, un piloto que se llamaba Posati, volaba de Punta Arenas a Río Gallegos. 1924, 1925, Aéreo Loy Córdoba. El Aéreo Loy Córdoba y la compañía colombo-alemana de transportes aéreos se hizo con aviones metálicos, con la famosa misión Junker cuando vino acá. Y otra cosa para resaltar, en el 18 tuvimos el primer intento alemán por instalar la línea Zeppelin hasta Buenos Aires, que eso se me había pasado. Junto con el proyecto Bradley estuvo el proyecto de la línea aérea Zeppelin a Sudamérica, que tenía escalas en Río de Janeiro y después en Buenos Aires. Ese proyecto que se inició en 1918 y en 1921-22 tuvo la visita de gente de alemanes para la conformación de la línea. Incluso se propuso hacer una torre de amarre en el Palomar, en el 22, recién se concreta en el año 34 con el vuelo de Zeppelin. ¿Cuáles eran los aviones? Dijimos que los aviones eran bombarderos reconvertidos. Teníamos el Caproni, teníamos el de Haviland de H-4A, que era un avión de observación, que le habían puesto una carlinga, habían modificado el puesto atrás, le habían puesto una carlinga. Teníamos el Farman F-50, teníamos el Doran, el Breguet, el Farman 50 y el Ansaldo SBA. Junker F-13, Junker F-13 versión con flotadores y el Junker G-24. Y después teníamos, en la línea francesa teníamos una cosa que, otro ejemplo clásico de reconversión, que fue el Farman, el Breguet 14. El Breguet 14 era un avión que estaba configurado en combate para ataque y bombardero. Y los franceses usaron la versión de bombardeo, que tenía más carga de pago, más capacidad de transporte, para transporte de correspondencia. Y modificaron el carenado e hicieron cabina para pasajeros, generando el Breguet 14 Limousine y el Breguet 14 Berlina. ¿De qué se diferenciaba? El Limousine, el piloto iba atrás. En el Berlina, el piloto iba adelante. Poté 25, la Teco Air 25, que tenemos el único ejemplar que está en el mundo, lo tiene el Museo Nacional de Aeronáutica. La Teco Air 26, que era un avión carguero de correspondencia. El 28, el Curtiss Oriol 17 y el Morán Sonnier AR 35, que se usó para una línea experimental en el Aeroclub de Rosario. Esto, no sé cómo andamos de tiempo. ¿Cinco minutos? Bueno, cinco minutos voy a aprovechar y les voy a pasar la foto de los aviones. Vemos más o menos en general cómo era la plantilla de las aeronaves operativas. Vamos a ver la foto de los aviones. Este es el artículo sobre la compañía transaería española para llegar con el CEPL en Sudamérica. Acá vemos que en la ruta aparece Buenos Aires con los costos. Estos son los aviones que tenían que ver con el proyecto de Bradley, el Víker Vimy. Acá tenemos el hidroavión Víker 4, Viking. Este es el Pharma 50, que era un bombardero de largo alcance francés que le hicieron cabina. Ahora vamos a ver, este es el avión de la misión francesa y acá vamos a ver el mismo avión con la cabina. ¿Ven la cabina de pilotos? ¿La cabina de pasajeros? El piloto iba adelante y la cabina de pasajeros acá. Bombardero reconvertido. Acá tenemos un Breguet 14, Berlina, servicio aéreo regular entre Palomar y Mendoza. Tenemos un Breguet 14 limusín. Fíjense que tenían el gallito, ese gallito, ese emblema que tenían era el distintivo de las escuadrillas de combate francesas. Si uno analiza en internet o analiza los escudos del Museo de Le Bourget y demás, va a ver la correspondencia que hay entre los aeronaves con los símbolos de las escuadrillas que integraron. Este es el Pharma 50 en Santa Rosa, San Luis, haciendo un cambio de pasajeros. Volaba el Pharma 50 hasta Santa Rosa y de ahí volaba el Breguet hasta Mendoza. Hacían cambio de aeronave. Imagínense lo que era volar a la intemperie de Palomar hasta San Luis. Se congelaba el bigote. Bueno, esta compañía funcionó con aviones Doran, que eran aviones de reconocimiento francés, en Villa Lugano. Este es el famoso Ansaldo Basay de Posati, que habían comprado para operar en Punta Arena. Era la Aeronavegación Chinón-Argentina Sociedad Anónima. Esta es otra rareza, compañía de excursiones aéreas. Una compañía que se hizo con dirigibles que operaba donde hoy está la ex Escuela Mecánica de la Armada, el Parque de la Memoria. Bueno, esa fue la primer base de dirigibles que tuvo la Argentina. Volaron dos dirigibles que volaron muy poquito tiempo y después pasaron a la Armada. Ese aeropuerto se llamaba Aeropuerto Rivadavia. El aeropuerto presidente Rivadavia era el de Morón. Este era un bombardero Caproni, 32 de la misión, o 33 de la misión italiana, y aquí tenemos el mismo Caproni con la cabina de pasajeros adaptada en el primer vuelo que hizo la compañía de aviación italiana que funcionaba en Castelar. Tuvieron dos tipos de Caproni. El Caproni 42 modificado a 48 y el Caproni que pasé anteriormente. Este era el 42 modificado a 48. Fíjense lo que era la cabina. Livianita la cabina. El avión original terminaba acá. De acá para abajo le hicieron la prefabricada. Fíjense lo que era el Copic adentro. Y el piloto, aquí está Bradley, el piloto y el mecánico iban atendiendo el motor a medida que iban volando. Era una prefabricada debajo de un bombardero. Bickerbimi de vuelta, Farman Goliath, Splatting y el Javiru para medianas distancias. La misión Junker, acá tenemos un Junker F-13 de la misión alemana en el Aeroclub Tucumán. Primer vuelo que hicieron a Tucumán con el Junker. Por acá se llega a ver el Aeroclub Tucumán. Compañía Rivoplatense de Aviación o River Plate de Aviación. El DH-4A, el famoso avión de observación y bombardeo con la cabina atrás. De vuelta el Junker. Bueno, esta está repetida. Acá tenemos el hangar de la River Plate de Aviación que estaba en el sector norte del hipódromo de San Isidro que está sobre Maipú. El sector del hipódromo que está sobre Maipú. El sector norte de San Isidro era la compañía Rivoplatense. El sector sur estaba la compañía de Franco-Argentina. Acá tenemos la gente cargando, haciendo carga. Y acá tenemos el Víker Víking 4 del Servicio Aéreo de Buenos Aires-Montevideo. Todo capitales británicos. De vuelta compañía general aéropostal. El famoso Breguet 14 Berlina. El Potés. El ATCOR 25. El carguero. El 26 que era carguero para correspondencia. Nada más que para eso lo usaban. Se usó en Venezuela, se usó en Marruecos y se usó en Argentina. El ATCOR 28 que era más sofisticado. El Curtiss 17 Oriol que se utilizó para la línea experimental Tucumán-Tafí del Valle. Era un avión provisto por el ejército que tenía el aeroclub de Tucumán. Acá tenemos la misión Junker. Acá lo tenemos este avión operando en San Fernando. de vuelta al Junker F-13. Acá tenemos el Junker G-24 transportando periódicos para la razón entre Montevideo y Buenos Aires. Este avión después después de hacer esta línea fue a Córdoba a volar en el Aerolói Córdoba y como no prosperó la empresa después se desactivó y el avión este pasó a Brasil. Acá tenemos los aviones del Aerolói Córdoba en las playas Córdoba. Esa línea volaba a Villa Dolores y volaba a lo que hoy es Villa General Belgrano Santa Rosa Calamuchita esa colonia alemana antes de que viniera el Zeppelin. Bueno volaban ahí ellos. Y este es el servicio Rosario Victoria que se hacía con este avión que era un Moran Sonier 35 provisto por el ejército para el Aeroclub Rosario. Y con esto doy por terminado. Muchas gracias. A partir de ahora tenemos abiertas las preguntas del auditorio. Si alguien tiene alguna pregunta levante la mano y... Sí, señor. Sí, respecto a la única copia sí está en el museo. En los originales. Pero hay una copia que se hizo en Quilmes para una película y que la Fuerza Aérea lo rescató estaba en la península de Valdez o San Antonio Este o... En la península de Valdez y se reconstituyó en Comodoro Rivadavia y ahí está. Sí, sí. Anécdota. Gracias. Muy amable. Gracias. Los distintos aviones que se mostraron. ¿Hay algunos todavía por ejemplo en el Museo de Morón? ¿En alguno de los museos? No. Lo que tenemos lo que yo mostré es la T-25 que el señor nos ilustró que hay un ejemplar reproducido digamos un macab, una réplica del original. El único la T-25 en el mundo lo tenemos nosotros. Aviones Breguet 14 hay en Francia hay aviones volando. Pero en Argentina lo único que nos queda de esa época es solamente la T-25 por lo menos que recuerde yo en este momento. No, por favor. Sí, en el museo tenemos una trompa de un ansaldo Sí, la trompa de ese avión de un ansaldo le digo a qué corresponde. Por el número de serie del avión el avión ese corresponde a los ansaldos que compró Otaviano Pian en la provincia de Santa Fe. Es un avión que sobrevivió no sabemos cómo terminó en el liceo aeronáutico en Funes y de ahí gracias a Dios lo recuperaron ustedes. Es una rareza. El número de serie de ese avión no corresponde con los que tuvo el ejército. Gracias. Tomi, ahí adelante. Acá. Ahí la señora. ¿Qué tal? Había nombrado que la formación académica había sido en la Universidad de Buenos Aires. Sí, señor. Hasta donde se había ahí funcionado la Facultad de Arquitectura pero no sé cuál era la formación académica que recibían. Meteorología, motores, aerodinámica, fotografía aérea, observación, todas esas materias que son, que forman parte de la cultura anáutica del piloto, lectura de cartas, todo eso lo enseñaban profesores, académicos y especialistas en la Universidad de Buenos Aires. La fase práctica de vuelo en avión es más pesado que el aire se hacía en el Palomar y la aplicación práctica aerostática de lo que aprendían en la facultad de ciencias exactas de ahí de la Manzana de las Luces se hacía en el Parque Aerostático de Belgrano. No, para corroborar lo último que dijiste, o sea, a mí me tocó cerrar la Facultad de Arquitectura ahí en la Manzana de las Luces funcionó la primera computadora ahí. Sí, bueno, yo estuve en el último curso que se dio en la Facultad de Arquitectura ahí. No lo digas porque no te van a creer. Soy más viejo de lo que parece. Pero ahí funcionaban ciencias exactas, físicas y naturales, todo junto. Pablo, ilustranos, la primera computadora que funcionó ahí, la primera que tuvo el país, ¿pesó una tonelada? Yo no la vi, pero... Años 59, 60, 60, por ahí en el tiempo de Frondizi. Ahora, era un monstruo que después fue a parar a la ciudad universitaria al pabellón 1, que entre otras cosas se hizo para poner esa joyita que tenía la Universidad de Buenos Aires. Eso es una anécdota que no tiene que ver con la aviación, pero es interesante saberlo. Bueno, señor. Buenas tardes. Una consulta. Las misiones extranjeras, ¿qué función cumplían? Las misiones fueron la bendición de Dios para la aviación argentina. ¿Por qué? Se termina la Primera Guerra Mundial, la gente tiene mucho material operacional libre y necesita recuperar dinero. Entonces, ¿qué hace? Se deshace de ese material a través de las misiones extranjeras. Mandaba pilotos expertos donde enseñaban técnicas de combate, técnicas de operación, pero de paso se llevaban el material y lo vendían. Entonces, de esa manera recuperaban. Es como si hoy terminara una guerra y vinieran misiones de Estados Unidos con F-35 y nos dijeran le damos el 15 F-35 o F-22 a un millón de pesos cada uno. Era la gloria. La aviación se reconvirtió y pasó del entrenamiento hasta 1919 a la parte operativa bombardeo, caza, observación, fotografía, a partir de los aviones británicos que incorporamos y los aviones italianos que incorporamos. Después se fueron ampliando con aviones alemanes y se fue ampliando la gama de aplicaciones tácticas en operaciones de la aviación militar. Muchas gracias. De todo. Buenas tardes. Buenas tardes. ¿Cuántas horas de vuelo se requería para la licencia de piloto militar? Y si tiene una noción de cuánto era en el mundo no se sabe. Francamente no sé. El aprendizaje en esa época era muy intuitivo, era conductista. Les dije que era aprendizaje por modelado de la conducta que es un aprendizaje de tipo conductista. Era muy precario. Recién la formación del piloto se empieza a hacer científica a partir del XIX cuando se incorpora y se toma el método Gospor que era un método de formación británico también conductista que tenía la característica que tenía un sistema de vuelo que era el Abro Gospor y un plan de estudios que formaba el piloto en siete días. ¿Por qué? Porque se los mataban como moscas los alemanes. Entonces como los mataban muy rápido había que reponer pilotos rápidamente. Entonces el sistema Gospor formaba pilotos en siete días y lo mandaba al combate. Si sobrevivían más de una semana buen piloto.